Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. La mañana se registró el choque entre una unidad de Metrobús y una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública. Este hecho fue en el cruce de Avenida Valderas e Independencia. Seis pasajeros resultaron lesionados en el lugar, además de que por varios minutos la vialidad se vio afectada por la llegada de unidades de emergencia. Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos.